Lo que se viene a continuación es Torre contra el Tiempo. Se viene Torre contra el Tiempo, una prueba en la que hemos visto a cada una de las chicas lamentarse. Y es que es muy difícil el cansancio en los brazos y también esa tortura psicológica de llegaré, no llegaré, saltar desde la altura, caer en las colchonetas en el menor tiempo posible. Eduardo tiene un minuto y medio, cada combatiente un minuto y medio. Un minuto y medio. Y la oportunidad de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Porque hoy, menos puntos tenga, abandonará. Combate. Así es, ahí están las chicas preparadas. Además, Andreina Bravo será la primera en cruzar esa torre. Ya lo saben, chicas, tienen un minuto y medio para hacer la mayor cantidad de pasadas. Ya todo está listo y vamos a comenzar. Se preparan para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. Copa. Y así arranca Lady Shelley Gustavante. Lady Shelley haciendo su primera pasada muy bien. Tiene que tratar de acumular la mayor cantidad de pasadas. Hacerlo de forma rápida, pero concentrarse en todo momento porque sus puntos están en juego. Son los puntos más importantes. Hoy, una de ellas podría abandonar combate y todo dependerá de su desempeño en estos juegos. A Lady Shelley parece que le cuesta un poquito este juego. Recordemos que tuvo una lesión en sus hombros. Ya está rehabilitada, pero todavía se le hace complicado. Dos pasadas para Lady Shelley hasta el momento. Esta sería la tercera y todavía tiene tiempo para hacer algunas más. Tendrá que forzarse al máximo, meterle más velocidad para alcanzar más pasadas. Tres pasadas hasta el momento. Tres pasadas. Tenemos ya un minuto. ¡Ay, ay, ay! Vamos, 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 que todavía se puede. Las cheslináticas vibrando la emoción. Quieren que ella se quede. La demostró. Y es que, señores, de la última posición ahora la está encabezando con 11 puntos. Junto a Yurifel Cornejo, esa pasada no fue válida, no cumplió con la regla. Vamos, el tiempo se acaba, el cansancio en los brazos, la gobia, pero ella no se detiene. Señor, la voz, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda exactamente. Ningún tiempo más. Tiempo. Tres pasadas en un minuto con 30 segundos. Tres pasadas. Ahí la vemos a Lady Cheslin, solo logró tres pasadas. Vamos a ver cómo les va a sus compañeras. En este momento es el turno de Yurifel Cornejo, la rubia peligrosa del Manta. Y es que es peligrosa de verdad, porque tiene una fuerza al momento de enfrentarse en esta torre, que ha llegado a ser hasta ocho pasadas en este tiempo. ¿Lograrán romper ese récord? Los abremos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Primera pasada para Yurifel Cornejo. Ahí la vemos esforzándose rápidamente, llegando al otro lado de la torre para lograr la mayor cantidad de pasadas. Lady Cheslin Bustamante hizo tres. Vamos a ver qué tal le va en esta prueba a Yurifel Cornejo. Ahí la tenemos. Vamos, Yurifel Cornejo, el público. Y que le encanta porque ruge por un lado, por el otro dice Oma. Aquí de todo, tiene doble apoyo, triple apoyo, señores. Qué velocidad la que le pone. Hasta el coach le grita cualquier cosa, pero el constante y figurar está ahí, señores, concentrado. Vamos, 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 Yurifel Cornejo. Se está demostrando porque es una de las pasadas más fuertes del Ecuador. Cuatro pasadas para Yurifel Cornejo. Hasta el momento haciendo un excelente trabajo en la torre. Todavía tiene la oportunidad de alcanzar varias pasadas más. Vamos a ver qué tal le va. Todavía faltan sus compañeras Fiorella, Andreina, Teté. Así que nada está dicho. Vamos por la quinta, Yurifel Cornejo. Esta sería la sexta. Y va haciendo un muy buen número. Difícil de superar. Vamos a ver cómo están las demás. Así es, Yurifel Cornejo con seis pasadas. Ya está casi que asegurándose. Hay que ver qué pasa con el resto de las chicas. Podría decir que hoy no la he visto tan rápida como en otras oportunidades. Diez segundos. Ha sido mucho, mucho más ágil. Tiene siete pasadas. Va a ser el número que te lo dije. El tiempo se está acabando. Esta mente lo asegura. Vamos. Ocho pasadas. Qué memoria la vida. Impresionante. Ocho pasadas. Yurifel Cornejo se quedó con su récord anterior. Ahí la tenemos. Andreina Bravo se prepara. Bueno, recordemos que Andreina ha estado bastante afectada con toda esta situación. Ahí está Yurifel. La vimos haciendo un muy buen número de pasadas. Ocho pasadas. Fueron las que acumuló. En este momento Andreina se prepara. Y todo está listo para arrancar. En la cuenta de uno, dos, tres. Compate. Andreina Bravo. Se dice que ella tiene normalmente un récord de unas seis pasadas. Aunque la estamos viendo con mucha velocidad. Va a asegurarse en la segunda. El arranque es lo que le cuesta un poquito más al momento de enfrentarse en la torre. Pero tiene muy buena técnica. Ahí está Andreina por su segunda pasada. El tiempo está corriendo. Logrará llegar a las ocho pasadas. Romperá su propio récord. Logrará alcanzar a la rubia peligrosa y encabezar por ahora esos cinco puntos. Vamos, 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 vamos. Que no se detenga, que no caiga antes de tiempo. Tres pasadas para Andreina Bravo. Hasta el momento tendrá que apurarse, acelerar el paso para tratar de superar a la rubia peligrosa de Manta que hizo ocho pasadas. Un gran número. Esta sería la cuarta para Andreina. Y vamos a ver qué tal le vale. Tienen que poner su máximo esfuerzo a estas pruebas. Podría ser la última oportunidad para quedarse en combate. Las chicas tienen que demostrar de qué están hechas. El pollito Brian no se equivocó. Estamos viendo unas chicas totalmente comprometidas con los juegos. Haciéndolo impresionante. Superando su nivel. Bueno, el nivel al que estábamos acostumbrados a verlas en las últimas competencias. 15 segundos. Esta pasada alcanzará a hacerla o no. Romperá su propio récord. Lo alcanzará al menos. Ahí está. Andreina Bravo. Cerrando la décima. El tiempo está por acabar. Y cayó antes de tiempo, señores. Cinco pasadas. Muy buena cantidad de pasadas. Por ahora está en la segunda posición. Ahí la vemos. Andreina Bravo. Con una destriza y una fuerza que al final ya el cansancio les dudó en contra. Y es que esto es un empuje abdominal. También las piernas para tratar de avanzar. La fuerza en los brazos sobre todo. También llega un momento que ya molestan los dedos en el agarre. Casi logra la sexta, pero no. Vamos a ver en este momento. Tete Ronquillo se prepara para arrancar. Ahí está. Ahí está. Tete Ronquillo. La chica en el casco chueco. Y la cara... No, es que la cara se equilibra para un lado y el casco para otro. Ahí más o menos se centra. Más o menos. Se prepara. Está bien, los pobrinos míos. Es que te juro. ¿En qué momento? Yo no sé en qué momento sale Anabel por aquí también. Se va a salir corriendo. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Ahí está Tete Ronquillo. Empieza muy bien. Primera pasada para la tetita. Logra. Logrará superar su récord. Logrará superar a la rubia peligrosa de manda. No lo sabemos. Ahí la vemos. Segunda pasada para Tete Ronquillo. Y se cae. No puede ser. Esto podría afectarle gravemente a su votación. Así es, Mitch. Esperamos que no sea el cansancio el que le está jugando en contra. Porque apenas lleva una asegurada. Y ahí va por la segunda, la segunda, la segunda. Y el arranque. ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡No! De esto se le empieza a complicar a Tete Ronquillo, señores. Si quedará solo en una, estará entonces en la cuarta posición. ¿Qué pasará? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tete Ronquillo! Los fanáticos azules están gritando. ¡Ay, ay, ay! Ahí está Tete tratando. No puede ser. Se cayó nuevamente Tete Ronquillo. Podría ser que pierda la oportunidad de quedarse en combate. Impresionante. La bicampeona de combate. Estamos acostumbrados a ver un nivel impresionante de competencia en Tete. Pero esta noche las cosas se le están complicando. Vamos a ver si lo logra y no. No, no. Hasta ahí. ¡Ay, ay, ay, Tete! Se le complica la situación. Y es que ya el cansancio en los brazos creo que no le va a permitir manejar. Tres, dos, uno, cinco, 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 una sola pasada, señores. Y esto la coloca por ahora en la cuarta posición a Tete Ronquillo. Seguida por Jessly que mantiene cuatro pasadas. Fiorella en la siguiente. Pero ahí teníamos a Tete y sus múltiples caras. Es la Jim Carrey de combate. Ahí está. Una pena que Tete no haya logrado hacer más pasada. La verdad, se le hizo muy complicado. Y esto le da tanto de tranquilidad a Fiorella Bruno que en este momento va a hacer la prueba. Ya está todo listo. La posibilidad es con lo siguiente. Dos pasadas. Dos pasadas. Y al menos se lleva dos puntitos. Cinco pasadas. Y se asegura una posición bastante privilegiada. Fiorella. Bruno. Bruno arranca la cuenta de uno, dos, tres. Cómate. Tendrá que sacar fuerza de donde no tenga. A pesar de que ella dijo, no logro cruzarlo. Es que apenas una o dos pasadas más le podrían asegurar el puesto o el momento. No lo logró hacer una pasada. Lo dijo Fiorella Bruno. Es una de las pruebas que más se le complica. No tiene fuerza en los brazos. No domina la técnica. Ella hace el pataleteo, pataletea y pa 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 pa. Pero no usa su abdomen. Es una de las partes fundamentales que hay en usar en esta. Cinco. Esta torre. Cinco. Vamos a ver si Fiorella Bruno en esta ocasión logra hacer más de dos pasadas. Eso sería lo que necesitaría. En este caso para superar a Tete Ronquillo. Ahí está Fiorella intentándolo nuevamente. Vamos a ver si en esta ocasión ella logra llegar al final. Fiorella mucha concentración para que lo haga y no. Se cayó nuevamente lo que complica su situación. Todavía no lleva ni siquiera una pasada. Me atrevería a decir que no es la fuerza en los brazos. Y no es la mala técnica la que no la deja de guisarse. Vemos que usa la técnica del zapito. Ella nada como zapito, ¿no? Como zapito y esto no la deja empujarse. ¿Qué difícil situación? 15 segundos. 14. Se está acabando el tiempo. Vamos a empezar en los últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Diet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet,iet. Yuribet Correjo con 5 puntos. Así es como se brinde la torre. Qué difícil situación. 12 puntos. Bueno, tenemos una Fiorina Bruno que lo dijo. Esta no es mi prueba. La torre no es lo mío. Una Yuribet Correjo que se pone en la cabeza de la misma. Y así es como se viene. Cualquier cosa puede suceder. No ha terminado esta noche. Quiero revisar la tabla. Fiorella, todavía tienes la posibilidad de permanecer en combate. Yo creo que tienes que concentrarte un poquito más. Que quitar esa actitud negativa. Vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento. En primer lugar, Yuribet Correjo con 16 puntos acumulados. Lady, Shelley, Bustamante y Andreina con 14 puntos en segundo lugar. Teté y Fiorella con 12 puntos. Últimas en esta tabla. No está sola en el último puesto de la tabla. Está Teté Rosquillo. Yo creo que para sorpresas de muchos, la verdad. Pero es así. El combate nos puede traer sorpresas. Una bicampeona como Teté está junto a ti. Y yo creo que esto nos demuestra que el combate es así. El combate es así. Es más, mental. Y Fiorella, yo creo que no puedes darte por vencida antes de perder la batalla. Todavía tienes la oportunidad de seguir demostrando que tú puedes. Que te quieres quedar en el programa. Así que esa actitud creo que es la que te ha llevado un poquito a estar en esta posición. Así es. Y quiero oír lo que tú me dices. Solo que... O sea... La verdad, ahorita creo que me siento un poco feliz. Porque llegué más de la mitad. En el ensayo ni siquiera llegaba en la mitad. Entonces, ya pues. En el siguiente juego le voy a dar todo. Pero yo lo dije. Ese no es mi fuerte. La torre. Bueno, por allá también Teté está... Estamos todos asombrados de ver a Teté. A una bicampeona en una posición, pues, que no es tan favorable hasta el momento. Pero como le hemos dicho, todo puede pasar. Así es, Mitch. Casi un año fuera. Y yo creo que sorprende a muchos, Teté. Porque a pesar de haber estado casi un año fuera, Tu rendimiento ha sido impecable desde tu llegada. ¿Qué sientes que ocurre en estos juegos? Que te tiene con 12 puntos. 12 puntos. Y mira la ironía. El pollito Brian lo pidió. Y no sabemos lo que pueda pasar. Podría jugarse hasta tu lugar. Bueno, sí. A mí no me sorprende cómo estoy jugando. Porque yo sé que yo puedo, antes de empezar el combate, lo hice. Y aquí igual todo el mundo sabe que mi DT es de Teté. No es nada más. Y nada, yo estoy peleando como todas las azules. Y así me tocó. Así que voy a seguir dando. Me queda un juego. Que Dios quiera, cómo sean las cosas. Jessy Bustamante, hace una semana llorabas. El cuadro era totalmente diferente. Estabas al último. Hubo hasta una junta disciplinaria. ¿Sientes que tal vez la justicia tarda, pero llega? ¿O será que toda esta situación de presión levantó y sacó esa Lady Jessy? Que estamos siempre ansiosos de ver en combate, pero que a veces se apaga. Bueno, creo que tengo que aceptar que aunque todos crean que... O sea, muchos lo dicen. Tal vez no soy fuerte físicamente. Tal vez no soy la mejor competidora. Y muchos también piensan que soy la mujer más fría del mundo. La que no pasa nada. La que tiene un corazón duro. Que no sufre, que no llora, que no siente. Pero no es así. A veces los papeles se cambian. A veces cuando todo va bien, me va bien físicamente. Cuando todo va mal, también lloro. También siento, también me siento mal. Como cualquier ser humano que tiene sentimientos. Pero siento que a pesar de que haya tenido unas dos semanas muy difíciles. Y que no se note. Pero si han sido muy difíciles. Hoy se juegan y está bien combate. Y aunque muchos lo duden. Yo he dado muchísimo en este programa. Yo me he esforzado muchísimo en este programa. Me he conseguido muchas cosas. Así también como he tenido momentos feos. Pero aquí estoy. Tratando de dar algo mejor de mí. Y aunque no me haya ido bien en la torre. Yo sabía que también iba a pasar eso. Requiere mucha fuerza de hombros. Y por ahora estoy tratando de dar algo mejor de mí. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. De quedarte en combate, Jess Lee. ¿Será que vamos a seguir viendo esta Jess Lee luchadora? Esta Jess Lee fuerte. Esta Jess Lee que no importa lo que diga la gente. Pero cuando tiene que enfrentarse, lo hace. Y no se rinde tan fácil. Yo soy así. Y dejar claro que yo no abandono nada. Yo nunca abandono nada. Siempre voy tras mis sueños. Siempre voy esforzándome para conseguirlos. Y aquí estoy. Tratando de seguir consiguiendo y concechando lo que más quiero. Muy bien. Una situación difícil para el equipo azul. Porque una de ellas esta noche abandonará combate, Mitch. Así es. Y queremos decirle que al público que existe una corrección en este momento en la tabla. Vamos a verla nuevamente. Parece que hubo un pequeñísimo rep, pero ya está todo claro. Así es. Teter Ronquillo tiene 12 puntos y Fiorella tiene 11 puntos. Recordemos que ella arrancaba puntera con 9 puntos. Hizo última posición en Cerruchadoras. Y ahora última posición también. Por ende solamente sumó 2, dejándola en 11 puntos. Esta es la corrección que estamos realizando. Y así quedaría. 11 puntos Fiorella Bruno. 12 puntos Teter Ronquillo. 14 puntos. Andreina, 14 puntos Lady Jelly Bustamante. Y 16 puntos La Rubia Peligrosa de Manta. Yuribet Cornejo.